La organización del Instituto de Arqueología agradecemos esta amplia convocatoria sabemos que estamos un poquito muchados hoy pero bueno, nos pone contentos saber que todos han venido a participar Bueno, hoy esta cuarta jornada va a tener la participación de Kevin Lane con su trabajo que se llama Arqueología Agua y Agentes de la Sierra de Ancash Andes, Los Centrales, Perú y después a posteriori va a estar el trabajo de la licenciada Laura Pei y Bárbara Carboli, que se llama Entre el Campo y la Academia, otros caminos para interpretación de paisajes agrícolas de la puna jujeña Bueno, les queremos contar que la siguiente jornada se va a hacer en 15 días, el 12 de septiembre con la participación de Federico Restifo y Virginia Salerno, y hemos elegido esa fecha porque sabemos que para fines de septiembre están todos muy ocupados con campañas y con las jornadas de puna Así que, 12 de septiembre Decidimos adelantar un poquitito porque sabemos que para fines de septiembre y principios de octubre había varios congresos el Congreso del Ítico y demás actividades que impedían realizar la jornada Bueno, después les pasamos la fecha y en octubre seguramente no tengamos ninguna retomemos recién en noviembre que después les vamos a comunicar la fecha Siempre estamos buscando voluntarios en este caso sería para el año que viene para retomar las jornadas a partir de marzo porque ya para noviembre y diciembre ya tenemos completo Pero bueno, nuestra idea es que como hay varios miembros que todavía no han podido presentar sus trabajos el año que viene poder continuar con las jornadas así que el que quiera anotarse nos avisa Y para terminar con eso, Alejandro te hemos pasado a ti para marzo porque ya teníamos... ¿Está bien? Porque después ya estaré hablando contigo para incorporarte en marzo Bueno, muchas gracias Lo que quiero hacer en esta charla así cortita es un poco hablar del trabajo que el componente de mi trabajo que he estado haciendo en Perú de un proyecto que en verdad hice por 10 años más o menos 10-12 años y que ahora lo estamos retomando Tiene que ver obviamente con lo que yo hago como base que es el agua y como eso ha sido manejado en el pasado y parte de lo que quiero hacer acá también es hablar de cómo se está manejando el agua hoy en día en la misma zona ¿No? Estamos hablando de los antes no centrales en Perú y mayormente estamos hablando de áreas por encima de los 3.000 metros y la mayoría de las represas están por encima de los 3.500 metros Esta, por ejemplo es una que está en las partes altas de la cuenca de Nepeña rico cocha alta a 4.560 metros y es prehispánica y es una de las pocas que nos quedan en su estado natural Bueno para darles una idea de a dónde yo he estado trabajando esto es la cordillera negra en Ancash en la provincia de Ancash de Perú que estamos como a 700 kilómetros al norte de Lima entrando hacia adentro como 60 kilómetros La cordillera negra tú tienes la cordillera negra y la cordillera blanca fácilmente la cordillera blanca porque tiene hielo por encima y la cordillera negra porque no tiene Eso marca una diferencia bastante importante en lo que viene a lo que viene la tecnología Al no tener agua constante si bien es un área donde cae entre 600 y 750 milímetros por año era necesario tener una cierta tecnología para poder salvaguardar o aguantar el agua porque obviamente acá el cambio de altura es bastante precipitoso y si bien llueve bastante el agua fluye en 3 meses más o menos después de la temporada de lluvias al Pacífico Como dije hemos estado 10 o 12 años trabajando en esta área hemos registrado 99 sitios nuevos incluyendo asentamientos estructuras mortuorias aquí por ejemplo tenemos un tipo de tumbas tipo machay que son como cuevas en aleros rocosos pintados toda esta parte está pintada y adentro tienes un montón de individuos porque son entierros múltiples mayormente el periodo en el cual yo me enfoco es lo que se llama el intermedio tardío inca y colonial mirando más o menos desde 1000 hasta 1615 después de Cristo bueno en particular lo que a mí siempre me interesó de estos 99 sitios que nosotros hemos registrado 29 de ellos son o complejos hidráulicos o monumentos hidráulicos dentro de esto tenemos represas de agua y reservorios de agua pero también tenemos otra tecnología muy interesante que es son reservorios de limo o reservorios de tierra y represas de tierra que están aguantando la tierra a ciertas alturas y eso se usaba para pastizales para hacer básicamente lo que ustedes llaman vegas o boferales en los andes centrales bueno esa es la parte alta del valle donde yo he trabajado que es el Chaclan Cayo en particular y en particular lo que a mí me interesa obviamente es toda la parte que tiene lagunas y tiene toda la infraestructura hidráulica acá tenemos otro ejemplo esto es una represa Guaylas de la cultura Guaylas que es la cultura local con remodelación en caida después vamos a ver otra muy similar y muy interesante esta es obviamente de agua y para darles una idea de cómo se ve el paisaje acá tenemos ese es más o menos el área en el cual yo voy a estar trabajando voy a estar hablando Pamparamás y Cajabamba son pueblos modernos o bueno esta es la capital distrital y este es un pueblecito y básicamente tenemos un paisaje que va de más o menos 3.000 a 5.100 metros con un montón de lagunas naturales en las alturas que fueron represadas eso no son estamos hablando de un área que tiene que es la roca la roca madre es andesita es una piedra muy dura pero es que se fractura bastante fácilmente entonces aguanta agua pero al mismo tiempo la filtra por todo lo que es el área montañoso entonces tienden a salir bastantes puquios o manantiales en las faldas de las montañas represándolo por el acto de represar todas estas lagunas eso se hace se aumenta todavía más el flujo del agua y mantener el agua como dije la cordillera negra si bien llueve bastante tiene una falta muy grande de agua en sí porque hoy en día muchas de esas tecnologías no están en uso estamos hablando especialmente en el pasado de una economía agropastoril acá estamos hablando de la puna húmeda la puna salada y es básicamente la última extensión que existe de puna antes de que cambia a páramo que es otra cosa completamente diferente que es Ecuador y Colombia es un eje muy importante en el pasado y en el presente para comunicaciones entre la costa y la sierra por ejemplo justo abajo en la parte baja de Endepenia sería el área Moche la extensión sureña del área Moche y en la parte alta hubiéramos tenido Recuay lo que hubiera sido en ese momento también te extiendes un poquito más hacia el S y estás en Chavín estamos en un área bastante interesante ¿no? aquí lógicamente tenemos bastantes indicios que en toda esta área hay bastante generación a Libiak que es el dios del rayo o su contraparte local que es Antaschuku y normalmente esto hoy en día se ve en la veneración a Santiago Santiago interesantemente Santiago mata indios que siempre lo encuentro interesante dado el área en el que hoy estamos pero bueno es el nombre que tiene y Santiago es el dios del rayo ¿no? en el pasado con que cuando encuentras y el dios del rayo es el que trae la lluvia es el que trae es el protector de las aguas de los camélidos también con que es el dios pastoril de esta área de los ángeles bueno y en verdad en todos los ángeles centrales entonces lo que quiero de lo que quiero hablar es que estamos hablando en verdad de un paisaje hidráulico en el cual el sentido de veneración también está ubicado o está o da vueltas alrededor de de agua y ideas del agua y esto nos va a traer más tarde a ver los agentes en el pasado y su que ver con el agua y los agentes en el presente para darles una idea del tipo de tecnología que tenemos voy a tomar como ejemplo el valle de Chorrillos regresando hacia atrás un momentito tenemos dos valles en particular de los cuales yo voy a hablar uno es el valle de Rico que va desde Rico Cocha Alta que fue la represa que vimos al principio Rico Cocha Baja y llega hasta Colpacocha y aquí se incierta dentro del Chaclancayo y el otro valle que vamos a mirar ahora es como ejemplo es el pequeño valle de Chorrillos que tiene ciertas represas que les voy a mostrar y que termina en el pueblo de Chorrillos que está justo debajo del mapa bueno del plano este pero bueno para empezar la idea que tenemos es que es una tecnología integrada estamos hablando de paisajes hidráulicos acropastoriles entonces tienes tecnología hidráulica que está vertida a por un lado la parte pastoral y la parte agrícola ¿no? entonces la parte más alta con que es pensar del agua no solamente para la parte agrícola sino también para los animales ¿no? en la parte alta tenemos or con coches que es una pequeña un pequeño dique en la parte alta y no sé si ven si alcanzan a ver hay otro pequeño dique aquí delante otro pequeño espejo de agua en verdad son dos lagunas que se han medio secado or con cocha significa lago macho y el otro chiquitito es huar mi cocha lago mujer ¿no? esa dualidad también existe en cómo represaban las áreas pero eso es una conversación para otro momento debajo de 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 con coche y huar mi cocha tenemos una represa inmensa de estimado medio millón de metros cúbicos de agua se llama llanacocha ¿no? porque aquí en la parte alta a donde no tienes mucha sedimentación tenemos represas de agua grandes justo debajo ya en áreas a donde empieza a represarse ¿podemos pagar la luz? yo creo que es más es más fácil ¿te va a afectar? ¿así está bien? sí tenemos la represa olorón cocherruri no sé si alcanzan ver aquí hay un muro ¿ok? entonces lo que tienes detrás es una acumulación de limo y eso son eso es tecnología que no está funcionando hoy por hoy a 100% pero de todas las maneras yo creo que pueden ver que hay una diferencia bastante eso es en la época seca una diferencia bastante grande en el tipo de pasto que uno tiene acá y el tipo de pasto que tienen las otras áreas ¿no? mi interpretación de ese tipo de represas es por un lado están parando los aluviones y acumulando tierra y sedimentos y por otro lado están abasteciendo áreas para pastoreo ese es uno relativamente chico después más tarde le voy a enseñar uno que es como 29 hectáreas debajo de esto tenemos una serie no se ve muy bien tenemos una serie de pequeños diques que yo llamo reservorios de limo que cortan el flujo del agua todo por toda esta parte de la quebrada perdón toda la parte de esta de la quebrada y lo que hace lo que está haciendo es la misma idea que el dique grande de Olverón Cocholuri es como que aguantar sedimentos atrás de cada una de esas cosas y también ampliar el área de pastoreo y también aguantar sedimentos debajo de esto tenemos acercamientos hoy en día abandonados de una pancha y por debajo por debajo ya asociado a estas terrazas tenemos ya reservorios de agua para la agricultura con que este es más o menos el sistema de tecnología que tenemos en toda esta área y es una tecnología que se replica por un montón de estos pequeños valles y afuera también del Nepeña a todo lo largo del Dr. Díaz Negra incluso hemos encontrado cosas similares en otra área que estoy trabajando ahora que está cerca de Nazca en el sur bueno bueno esa es la parte tecnológica por parte de quién controlaba y cómo se pensaba del agua en el pasado tenemos toda la parte cosmológica y el sitio que resalta por sus las cosas que hacen el sitio es el sitio de Kipia no es un sitio muy grande pero es un sitio que tiene ciertos sectores o tiene un sector y ciertos elementos dentro de este sector que indican una veneración muy fuerte al agua lo que nos hace pensar que posiblemente acá residía lo que se llama la literatura el Silquiña que sería el equivalente al alcalde de agua de hoy en día o los alcaldes de agua de la región si bien no es el sitio más grande es el sitio mejor ubicado en el valle en el sentido que 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 tiene como su view shed que como que tiene un alcance de vista a a casi todo el valle entero para darles una idea es el sitio ok básicamente desde desde Kipia se puede se puede ver gran par se ve hasta la costa cuando no hay nubes y se ve casi bueno hacia arriba hasta el Cerro Rico que es el pico más santo en el área y toda el área de lagos que está cercano al sitio de Kipia tiene es como dije si bien no es el sitio más grande es el sitio con más ocupación continua aquí tenemos ocupación recuay es cerámica recuay de 200 antes a 650 después de Cristo tenemos ocupación del horizonte medio lo que sería Wari norteño tenemos de la cultura Wai que es la cultura local de 1000 a 1480 que es una cerámica muy tosca después tenemos Incaico eso es el cuello de un arriba que encontramos en el sitio lo cual es interesante porque tiene el elemento iconográfico es bastante local este pequeño animalido que está ahí adentro se asemeja bastante a cierta iconografía recuay y finalmente tenemos ocupación colonial porque tenemos todo es más la ocupación colonial se revierte en casas que tenemos y tenemos una capilla una capilla que está dedicada a Santiago como que te lo es bastante directo tenemos ocho fechados del sitio que también te dan esta idea de que ha sido ocupado por lo menos en los fechados por lo menos desde el intermedio tardío si bien las eránicas son de un poco más temprano pasando por el periodo Incaico y llegando a periodos coloniales ¿no? vale eso es Kipia 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 está dividido en cuatro sectores el sector A es un sector colonial Inca el sector B es el cual voy a hablar un poco más que es el sector religioso cosmológico el sector C es un sector habitacional local Huaylas y el sector B es un sector mortuario de bastantes tumbas hay como 15 tumbas allá atrás similares a las que le mostré al principio bueno fijándonos adentro del sector B lo que tenemos son una serie de piedras talladas de rocas talladas posiblemente especialmente una de ellas lo que nosotros pensamos que fácilmente podría ser una huanga o centro de adoración en este sector todo vinculado hacia el agua hacia Santiago hacia el raya y justamente atrás esta es la roca de la cual vamos a estar hablando y justamente atrás tenemos esta capilla a Santiago Santiago es el santo patrón del área es el santo patrón de Pamparamás que es la capital distrital como les dije antes y originalmente la estatua de Santiago que tienen abajo en el pueblo estaba acá arriba estaba en esta capilla y fue trasladado hace 100 120 años la gente no estaba muy segura y hay un montón de mitos asociados como Santiago Baja y todo lo demás bueno esto para darles una idea una perspectiva diferente al sitio tenemos lo que sería el sector A que es la parte incaica después el sector B perdón el sector estoy tomando el sector A tenemos el sector B que es la parte cosmológica de la cual quiero hablar aquí tenemos la capilla y acá adelante tenemos la roca la huacahuanca de la cual quiero hablar el sector C que es la parte indígena y atrás del todo tenemos una serie de tumbas el sector B y esto es ya mirando hacia el este hacia los picos con que estamos mirándolo de la otra perspectiva y se adivina que se puede ver bastante del paisaje bueno la roca central que tenemos es la roca 5 y tiene no sé si ustedes logran ver tiene una serie de cortes hechos sobre la tierra algunos de ellos son naturales otros estamos bastante seguros que son que son antropomógicos especialmente ese que es bastante cuadrado por ejemplo pero para darles una idea de lo que nosotros estamos pensando tenemos parece que lo que están haciendo es imitando de alguna forma el paisaje que hay por detrás con que tendríamos y estos básicamente los tallecas los tallecas hacia arriba más o menos tendríamos el pase estas tres lomas de montaña y el pase este que va hacia el área de los lagos que están arriba que les mostré anteriormente se ve desde esa roca se ve también muy bien Cerro Rico que podría fácilmente ser el apu o la pacarina de este sector y uno podría imaginarse que a lo mejor el valle Xpacantxa lo están mostrando acá y que una pampara que hay a este lado que está fuera de la foto lo podrían estar mostrando ahí después alrededor tienes un montón de nichos con ofrendas y encima tenemos una serie de canales cortados en la roca con pequeños pozos y cada uno de los pozos tiene ofrendas las ofrendas son normalmente andesita que es la piedra que se encuentra arriba o cerámica o piedras que han rodado en el agua con que también hay una connotación de agua eso nosotros vertimos agua y el agua baja por los canales y cae por la cara de la piedra porque uno podría pensar en los tipos de rituales de pacha que se dan en los andes centrales para darles una idea esto es el plano pero para darles una idea de cómo se ve la roca es una cosa así con que tiene un montón de estos pequeños hoyitos y cada uno de esos hoyitos tienen ofrendas si bien las otras rocas también lo tienen las otras rocas en este sector B ese es el que más tiene también esta es la roca que está asociada a la capilla española con que la capilla española han puesto a cuatro metros alejado de esto con que como que hay un acto por parte de los españoles de tomar este área sagrada con un edificio sagrado también encontramos en la parte inferior eso es un plano de los nichos que tenemos en la parte inferior encontramos spondios con que como que hay una diferencia también y eso es una cosa que estamos mirando hay concha marina en los nichos que están en la parte inferior como haciendo hincapié a la parte baja al pacífico y todo lo demás uno podría pensar pero piense demasiado con que he hecho posiblemente y en la parte alta hay material que uno asociaría a la parte a los cerros la andecita la cerámica local y todo lo demás para darme una idea de a dónde lo encontramos pero bueno entonces como para completar esta parte de la charla lo que tenemos acá es por un lado tecnológicamente una tecnología muy avanzada agropastoril y un manejo de la tecnología y del agua muy integral desde las cimas hasta las áreas de terrazas las áreas agrícolas de los datos etnohistóricos que tenemos de la zona sabemos que para estos momentos parece que los pastores eran el eje central político de las sociedades y no tanto los agricultores ellos eran los que controlaban el agua y todo lo demás el sitio de Quipia está a 3600 metros con que justamente está en lo que en los altos centrales es el cambio entre la parte agrícola el quichua y la puna y después tenemos en el centro de todo este paisaje el sitio de Quipia que tiene dentro de sí todas las indicaciones para pensar que es un centro administrativo de alguna forma o cosmológico de lo que sería todo este paisaje hidráulico con que eso es lo que tenemos en el pasado ya tenemos en el presente bueno aquí quiero hablar un poco de las inquietudes que hay hoy en día la falta de agua estaba en el pasado existía en el pasado y existe muy presente hoy en día y la forma en la cual se organiza el agua y la forma en la cual piensan de utilizar el agua es una brecha completa con el pasado ¿no? acá y nuestra nuestro rol dentro de esto es a veces bastante interesante esta es otra de estas represas esta es la represa de Colpacocha esta es una foto que yo tomé en 1999 aunque hace ya un par de años y ahora voy a pasar a explicar a lo que ha pasado con esta represa y otras que hay en el área antes de terminar bueno esta es la represa de Colpacocha es una represa de limo una represa de tierra ahora les voy a explicar por qué y en verdad más que pensarlo como represa lo tendríamos que pensar como colador tú tienes está caumatado de tierra por detrás entonces tú tienes una serie de bocatomas esto es erosión esto es moderno esto no es antiguo tienes una serie de bocatomas en la parte en la parte de adelante que escurren el agua extra mientras que dejan atrás una tierra que todavía está bastante bastante húmeda del cual crece un pasto excelente para los animales ok está ubicado en la puna 3850 metros es de la cultura huaylas pero tiene remodelación incaica hay un sitio administrativo en incaico justo al lado 11 metros de ancho escalonado tiene 3 escalones con que es una estructura muy fuerte de 100 metros de largo y tiene una represa perdón tiene una cuenca de limo por detrás de casi 29 hectáreas de todas las maneras las comunidades hoy en día no ven el propósito de este área para un área de pastoreos sino quieren agua ellos se han pedido muchas veces que draguen la tierra de atrás y que hagan una represa de agua intentaron de hacerlo y en un año se llenó otra vez de sedimento con que obviamente no es una represa necesariamente para agua como la pensamos nosotros para dar una idea de cómo se ve la represa en plano aquí tenías las tres bocatomas acá ha cortado el río Modano este es el área la cuenta de limo que tiene por detrás la represa la represa está acá y esos son los 28,5 hectáreas de limo que tiene por detrás hay no sé si pueden ver hay un montón de campos de cultivo abandonados que es interesante porque están en la puna y también asociado a toda esta área hay un montón de corrales abandonados bueno eso es la represa hoy en día eso es la represa hace seis semanas ok si se puede ver que han desviado el agua han hecho un canal de cemento para que el agua ya no vaya por la parte de la tierra aunque no tienes tanta agua dentro de lo que sería el bocedal y que vaya directamente por el corte que han tenido justo debajo han hecho una piscigranja que duró seis meses y fue abandonada porque no funcionaba bien y se sedimentaba y bueno de cierta manera esta represa si bien no la han dragado lo que han intentado hacer es por lo menos abastecer agua directamente a las comunidades que están asociadas ahí pero a lo que quiero llegar es que muchas veces se intentan de hacer avances tecnológicos usando material lo que llaman material noble y no necesariamente funcionan y este caso no es tan malo hay otros casos que voy a mostrarles que son mucho peores pero bueno a lo que quiero llegar es cuáles son los agentes modernos y cómo nos insertamos nosotros adentro entonces en el área tenemos cinco comunidades campesinas precisamente los que están trabajando en este área serían los vencedores de Cajabón Malta la comunidad de Tahuatlpa y la comunidad de Chaclancayo todos reclaman agua todos quieren diques para agua para su agricultura y todos lo quieren en CENEL el gobierno nacional y regional del Perú también quiere traerle agua a esas comunidades especialmente porque hace como seis años empezaron a cobrar por el agua y entonces si el gobierno hace una represa de agua puede cobrar a los comuneros por el agua con que también está eso las minerías las mineras hay minas muy grandes en este área como Antamina que hacen trabajo social de comprarles o darles el material para hacer represas y el conocimiento para hacer represas en este área es un tipo de forma de poder entrar en la zona y regresarle algo a las comunidades con todos los problemas que eso implica con la minería y todo lo demás después por otro lado tienes las ONGs grandes como Cáritas Programa Cordial Negra uno que no ven intentar de pronunciar Junta de Desarrollo de Banco Armas y el Banco Mundial que esos son cinco que han dado plata para diferentes represas micro represas en la zona siempre hecha de concreto y después estamos nosotros como arqueólogos y antropólogos que yo pienso que a veces tenemos una idea de cómo deberían preservar o hacer esas estructuras pero cuando nos enfrentamos contra estas primero por un lado las comunidades y lo que ellos están reclamando y nos enfrentamos contra los otros tres elementos las minerías el gobierno nacional y los ONGs perdemos y perdemos por unas razones muy simples nosotros no estamos ahí todo el tiempo yo estaba intentando de rehabilitar y no he llegado a ningún lado hasta posiblemente este año y eso que hemos ido hemos hecho un montón de talleres y demás la gente como he dicho reclama agua y estos otros organismos están ahí especialmente por ejemplo las mineras están ahí permanentemente y ellos pueden traerles a ellos y quieren ponerle la solución si bien la solución muchas veces no funciona ¿no? entonces de cierta forma lo que quiero hacer es pensar de nuestro rol dentro de estos esquemas y a dónde estamos yendo nosotros como arqueólogos y nuestras ideas y un poquito regresando a la cita que puse anteriormente de Erickson nosotros tenemos muchas veces yo creo una visión medio del noble salvaje de las personas de allá que pensamos que deberían asumir las tecnologías antiguas y hacerlas como nosotros decimos de alguna forma pero en verdad ellos lo que quieren es material noble quieren agua en este momento y no quieren tener la economía de subsistencia que han tenido por los últimos 500 años quieren avanzar entre comillas de alguna forma y nosotros no les estamos abasteciendo eso estas otras organizaciones parece que sí vale entonces ahora les hablé de Colpacocha y como de cierta forma las iniciativas que en ese momento tuvo la minería y un y un y cáritas no funcionó completamente bien la piscigranja no funciona el agua está desviada ya no sé no el pasto no es el mismo que había antes los animales están sufriendo etcétera etcétera acá tenemos otro ejemplo este es Rico Cocha Bajo perdón el que les mostré al principio era Rico Cocha Alfa este es uno que está justo por debajo de él esto es Rico Cocha Bajo en el 2002 es una represa escalonada de dos de dos escalones con seis bocatomas ¿lo ves? y un arriba del top es una tecnología muy bien adecuada a el área estamos hablando de represas de piedra con tierra compactada en el centro estamos en un área que es muy sísmica es un punto bastante importante de tomar en consideración esas estructuras cuando hay sismos la mayoría de ellas se mueve y después se acomodan es un poco como las piedras en las construcciones incas en Cusco los que están hechos de concreto tienden a rajarse y ergo en el 2008 se hizo esta represa preciosa acá están las bocatomas que les enseñé anteriormente lo dejaron como un pequeño monumento el pasado y a los seis meses se había rajado completamente hubo un sismo y colapsó esta represa la otra represa había estado 500 años y funcionaba esa represa duró menos de un año supuestamente esas estructuras tienen una vida útil de 20 a 30 años ninguna de las que yo he registrado en esta área de las modernas han durado más de 10 por las condiciones del área entonces acá hay un problema entre la necesidad de agua por un lado y las soluciones que le estamos aportando y como para ir terminando eso es una lista de un reporte que se hizo en el 2008 por el gobierno peruano mirando a diferentes represas que están en el área no sé si se puede leer de ahí atrás pero hay unas cuantas represas que son prehispánicas la mayoría de esas represas modernas están encima de represas antiguas o han destruido la represa antigua y han puesto la represa nueva encima de ellas entonces les quiero mostrar porque esto era un reporte para ver en qué condición estaba bueno rico coche que es la que vimos ahora mismo represaba en malas condiciones básicamente duró menos de un año de las otras cuatro todas están inoperativas ¿vale? la única que está en buen estado es para cargar en un coche con que de cinco cinco seis represas una está súper mal cuatro están relativamente cuatro están relativamente mal y solo una está funcionando entonces son represas de concreto de las que ellos documentaron que son prehispánicas que son tres que son Miliscocha Tocanca y Colpa las tres están funcionando hay algo acá hay algo está pasando ¿no? y entonces como para terminar ¿qué expectativas tenemos para el futuro? por un lado podemos seguir haciendo represas como Caguacocha que funcionan por 20-30 años o podemos pensar de rehabilitar cosas como Sacra Cocha que todavía está funcionando después de 500 años ¿no? pero ¿cómo llegamos a las comunidades con eso? ¿cómo llegamos? y estamos hablando acá de comunidades campesinas no estamos hablando de comunidades indígenas después del Cique le puedo decir la diferencia para el Perú hubo un como para explicarles un poco hubo una reforma agraria en los años 70 con que las tierras estas le pertenecen a las comunidades campesinas ¿ok? comunidades indígenas son las que te encuentras en el Amazonas no en los Andes Centrales por lo menos en esta parte de Perú bueno mi propósito es intentar de de cambiar de de rehabilitar alguna de estas regresas pero eso significa que tiene que haber un cambio de paradigma no solo por parte mía sino por parte de todos los otros agentes ¿ok? por un lado yo tengo que parar de pensar que la gente va a recuperar esta cosmología andina y esta economía agropastoril de la forma en la cual yo lo documenté arqueológicamente y que sea mucho más a las necesidades que ellos tienen hoy en día que son mucho más agrícolas de lo que era en el pasado al mismo tiempo tiene que haber un cambio por el otro lado de que esta tecnología no está funcionando y esta sí funcionó y ver cómo podemos integrar las dos de una manera que sea mucho más que sea mucho más duradera que los 20-30 años porque otro problema también muy grande que estamos hablando de comunidades muy pobres en las cuales se hace la donación inicial de todo el material y todo el conocimiento y después esta gente desaparece se raja la represa y no viene nadie a repararla porque es mejor para el gobierno y para muchas de estas agencias de pagar una represa nueva porque eso figura mucho mejor en su reporte del año ¿no? entonces hemos empezado un proyecto nuevo entre Argentina Colombia Perú y el Reino Unido mirando a la producción alimenticia y resiliencia climática en los Andes pasado, presente y futuro y dentro de esta una de las ideas que tenemos es rehabilitar unas micro represas usando tecnología antigua con tecnología moderna por ejemplo membrana que no deja pasar el agua tanto porque uno de los problemas de las represas antiguas es que esas estructuras no son completamente impermeables ¿ok? y bueno no quiero quitar más tiempo lo dejo ahí muchas gracias ¿tienen preguntas? ¿alguien tiene alguna pregunta? espero que no tomé la pregunta la que funciona bien de las actuales ¿hace cuánto se hizo? la que funciona bien de las actuales hace como 20 años pero si esa si está en 96 se hizo ¿tiene construcción diferente o algo? no yo creo que no sé si usar un mejor material la construcción es igual que esa básicamente y esa no está funcionando si bien tiene agua atrás no está funcionando bien siempre está a medio dique o menos porque la estructura ya no está bastante fuerte acuérdate que también el dato ese del 2008 no sé cómo estará ahora ahí en ese momento tenía 12 años la represa porque esto es 96 esa represa pero sí parece que en ese momento la única que estaba funcionando es el ataque de Mancocha que está en medio de los valles no sé si justamente ahí ha pegado menos el sismo pero es la única que está funcionando a 100% pero pienso que es bastante interesante que todas las puertas todas están quebradas de alguna forma ¿no? ¿qué cambió en el último tiempo que decís que crees que existe la posibilidad de hacer este cambio de reponer el funcionamiento de las otras puertas? ¿qué cambió en el día? que tenemos más plata que tenés más plata en AMS básicamente es eso a través de la permanencia que pudiste ir viendo yo creo que ahora vamos a poder estar ahí más tiempo justamente porque tenemos más plata para poder estar ahí porque lo que ha pasado siempre es muy buena pregunta lo que ha pasado siempre es que yo puedo ir por un mes seis semanas máximo bueno cuando dice el doctor fue por tres meses pero eran otros tiempos pero yo no me puedo quedar ahí años tras siempre las minetas están ahí por todo el funcionamiento de la mina que puede ser 10, 15 años entonces están ahí permanentemente nosotros no tenemos esa llegada yo creo que con este proyecto ese proyecto viene con bastante plata si no sale el subsidio va a venir con bastante plata de afuera y ahí vamos a poder estar porque en verdad las únicas hay un montón de proyectos arqueológicos para rehabilitar tecnología antigua casi todo han fracasado fracasaron en la concreción del proyecto y después colapsa una muy importante son los waruwaru las ¿cómo se llama? las cosas al lado del titicaca los campos belga los campos raised field systems los que están subidos waruwaru lo llaman allá eso fracasaron tenían la plata para hacerlo por 4 o 5 años y a los 5 o 6 años los comuneros no habían abandonado la área porque es muy difícil porque no pueden meterle el imaginario son pequeños tratamientos por eso yo creo que tenemos que ver lo que ellos quieren y adecuarnos a qué podemos usar de la tecnología antigua que les vaya bien a ellos pensando que ellos no van a regresar a como vivían hace 600 años porque no quieren ¿no? ¿qué grado de concientización patrimonial tienen esas comunidades? poco o sea que hay que trabajar con eso sí y hemos estado trabajando por ejemplo el sitio de Colpa la represa al lado hay un sitio administrativo Inca que yo logré hacer el plano fui 3 años más tarde y la habían destruido por una disputa de aguas con un comunero le hicieron campos por encima de su casa que significó destruir el sitio Incaico solamente para quitarle el agua en campos que cultivan 4200 metros que no producen mucho con que concientizamiento poco turismo en esta área cero hay que trabajar con la mano sí totalmente yo intento de trabajar pero va cambiando mucho los alcaldes van cambiando los jefes de comunidad van cambiando no estamos ahí yo creo que el problema es la presencia es muy importante en lo patrimonial bueno en lo patrimonial la continuidad la continuidad y nosotros de cierta forma dependemos completamente de subsidios entonces nosotros podemos estar poco tiempo este proyecto que estamos pensando ahora la idea es que vaya por 10 años ahí si tendríamos presencia también son bastantes universidades que se están juntando y si no sale pues bueno ahí yo creo que tendremos una chance aparte de eso yo creo que la otra cosa es si no sale bien esta parte del proyecto entonces ahí si ellos ven que están sacando algo de eso que les va bien entonces tienen que intentar reconocerlo porque el trabajo es la sensación del pensamiento a través del mundo ellos vayan a visualizarlo ellos mismos claro no en el avance y no tanto ese arraigo de por ahí llevarlos al pasado claro totalmente en lo que no quieren porque quieren ver como hacia el futuro ese es totalmente esa cosa del pasado la tenemos nosotros totalmente a veces sí a veces no depende de la comunidad estas no de esta área no la otra cosa que es importante recalcar hablando de tradiciones y todo lo demás los comuneros pueden hacer esto no pueden hacer esto claro también que trabajen con el tema vale con que hasta donde se puede llegar claro con la tecnología que hay ahí entonces si eso se rompe lo pueden preparar perfectamente eso lo pueden preparar o sea que así se trabaja como patrimonio claro pero es patrimonio con un obviamente un eje muy fuerte económico a lo que ellos quieren ahora no lo que nosotros queremos que hicieran Kevin ¿qué cantidad de población hay en el área? estamos hablando de entre 6.000 y 7.500 personas en todo el área aunque son pueblos relativamente grandes algunos de ellos lo que pasa que muchos también están en Pamparamás que es como un pueblo un poquito más grande pero sí como entre 6.000 y 7.500 en el último censo la mayoría son pastores son agricultores en el pasado eran más pastores que agricultores Kevin se me mezcla un poco con el Callejón de Guayla estos pueblos son los que van rotando mucha gente también pasa lo mismo ser que el Callejón de Guayla los alfareros por eso los alfareros se trasladan porque creo haber leído el trabajo con Isabel Du que algún pueblito digamos van trasladándose los grupos de alfareros enteros se quedan así un pueblo están en el otro bueno el problema el problema más grande que tenemos acá con estos pueblos es que si bien viven 7.500 personas en el área no están viviendo están viviendo en Lima pero tienen residencia acá hay mucha migración a ciudades Lima Trujillo Chimbote que están cerca ese es un problema muy grande de la cordillera negra más que la cordillera blanca ¿por qué? porque la cordillera negra está en la costa es más fácil irte entonces si bien supuestamente hay entre 6.000 y 7.500 en verdad efectivamente allá afuera son niños y gente muy malo es la mayoría que es un fenómeno que está pasando también en el noroeste argentino casi no hay la gente no quiere vivir acá en el centro entonces tenemos que buscar formas de hacerlo así algo un poquito más atractivo porque después también está todo el problema de mercado y todo lo demás de dónde sacan los productos el costo y hay un montón de cosas involucradas más cómodos en cualquier comunidad acá quería dar un caso un caso muy interesante de la introducción de unas cocinas económicas en una comunidad pastoril andina es muy interesante porque ocurría esto que vos contás ellos identificaron un problema que los colaboradores decían bueno no hay leña como acá te dicen no hay agua entonces lo vincularon con el cambio climático con la problemática de un ambiente tan recurso como una puguna y esta ONG dijo bueno la solución es poner estas cocinas que bastan menos leña y a su vez les resuelve el problema de no poder abastecerse y bueno les dieron la plata y construyeron no sé la mitad de las cocinas y de esa mitad algunas usaron otras estaban en desusos y no es que dejaron de usar sus propios fogones de ir a buscar leña sino que los incorporaron dentro de su sistema de asentamiento como un horno más no es que suplantó el resto y esto era porque había como una distancia muy grande entre lo que ellos entendían del problema no había leña porque no había gente para que vaya a buscar la leña la leña era la misma que antes pero eso la ONG nunca lo pudo ver y por ahí bueno el ejemplo de este vivero es de tal el concepto de equivoco también se puede aplicar acá también te puede servir a vos para pensar esta solución que vos propones bueno de pensar en patrimonio y en través de que aprovechen todo esto bueno por qué no les están dando bola a estas represas claro o le dan bola pero quieren esto pero por qué quieren eso claro o sea que les resuelve eso que no es la represa de España pues yo no creo que sea un tema que no les interesa al pasar para nada todos entendiendo que es una comunidad de grandes centrales no creo que sea así pero tienen otra relación con ese paisaje si eso si es verdad yo recordaba un trabajo también de Stephen Lansing ordering sí claro el de Bali y cómo se desestructura no solamente lo económico sino lo social y me parece por lo que estás diciendo de esta migración que hay habrá que ver también los factores que influyen en esa migración porque es más atractivo irse a Lima morirse de hambre porque en Lima necesitas que tener una chacra acá y la otra cosa que pensaba también es cómo se integra esto a nivel macro regional porque vos estás en una comunidad también tendrías que hablar con otras comunidades con o sea agrandar el nivel pensando totalmente la idea del proyecto no es solamente trabajar acá sino es trabajar en cinco áreas de los Andes Centrales con que se va a trabajar acá se va a trabajar en la Cordillera Negra mi proyecto en la Cordillera Blanca al otro lado del callejón de Guaylas se va a trabajar en Valle Cucho se va a trabajar y etnografía del otro lado etnografía de las instituciones del Estado de las ONG por ejemplo como etnografía digo porque ellos también tienen su idea de intervenir en la comunidad pero que es una planificación absolutamente normativa pensada por un cráneo que está en una oficina en Lima o con suerte o en Washington con todos los prejuicios que puede llegar a tener y no tiene un acercamiento al campo no tiene lo que Carlos Matus un chileno llamaba la planificación situacional bueno el reporte es el de 2008